Hola chicas, en este nuevo vídeo hablamos sobre Bullet Journal, que es cómo empezarlo y cómo me he organizado. ¡Empezamos! El método Bullet Journal es un método de organización flexible y 100% personalizable que me permite organizarme mis tareas en función de listas. Como veis tiene diferentes apartados, no significa que tengamos que tener todos ya que es un método personalizable y lo ajustaremos 100% a nuestras necesidades. Es importante el índice y el código, eso sí. Y aunque en un principio este método se creó con la idea de ser 100% minimalista, que simplemente con un cuaderno y un bolígrafo no sirviera, el método ha ido evolucionando tanto que ahora mismo se considera un método realmente creativo. Podemos realizar nuestras páginas de la manera que más nos guste dejando volar nuestra imaginación y creatividad. En las imágenes que estamos viendo yo estoy creando la portada de mi nuevo Bullet porque he cambiado de Bullet, hemos cambiado de año, por lo tanto se precisa una portada. Como os comentaba antes, en los pasos que hay que seguir para crear un Bullet, como primer paso se considera la portada, después iría el índice y el código. Depende de qué libreta cojáis ya tendréis el índice creado, por lo que no tendréis que hacerlo vosotros. Y aunque en la segunda parte de la imagen que os he dejado como a modo de esquema, tenemos muchísimos apartados que pueden estar en nuestro Bullet o no, os recuerdo que podemos adaptarlo 100% a nosotros, ya que es un método personalizable. Por lo tanto, si en una semana no vamos a hacer tareas ni los miércoles ni los viernes, en teoría estos no haría falta que aparecieran en nuestra semana, pero si nos apetece hacer una semana completa, pues así lo haremos. Es lo bueno de este método Bullet Journal, que se adapta 100% a nosotros, como queramos hacerlo y a nuestras necesidades. Para finalizar la portada de mi Bullet Journal de 2020, simplemente termino de añadir unos detalles en dorado, diferentes salpicaduras con un pincel muy finito y ya estaría terminado. Pasamos al siguiente apartado. El siguiente paso natural sería crear un índice. En este caso mi libre talla lo tiene incorporado, por lo que no sería necesario. Las páginas numeradas también las tengo, por lo que pasaríamos al siguiente paso. El siguiente paso es crear un código. El método Bullet Journal tradicional, el que creó Raider Carrol, tiene un código establecido, pero nosotros lo podemos adecuar a nuestras necesidades. Esta lista de códigos me van a acompañar durante todo el año en el proceso de realización de mis tareas, por lo que es importante personalizarlos y tener un código que me sea fácil de recordar y que me sea útil. Como veis, la página de código también la estoy decorando muy a mi estilo, con flores, acuarelas y demás. Y esto no tiene mucho más misterio, cada uno tiene que encontrar su estilo o la manera que más le guste de decorar. Si le gusta más minimalista o un poquito más creativo, cada uno elige. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las páginas que probablemente más nos guste visitar cuando ya va pasando el año es la página de recuerdos de 2020. En esta página podemos anotar todos los momentos inolvidables del año, ya sean viajes que hemos hecho, lugares especiales que hemos visitado dentro de esos viajes, algunos momentos que no queramos olvidar. Es muy importante para así, cuando termine el año, recordar todos estos momentos y hacer balance. La cantidad de materiales que podemos utilizar para realizar un bullet journal es infinito. Desde un boli negro, rotuladores de colores, acuarelas, recortes de revistas, fotos... Podemos utilizar todo lo que se nos ocurra. Recordar que es un método personalizable al 100% y que nos permite una total independencia a la hora de crear. A lo largo de todo el vídeo vais a ver que yo antes de empezar a utilizar el boli en todos los dibujos, siempre me hago un boceto a lápiz. Este lápiz intento que sea un lápiz de grafito, que sea muy suave y que no me deje mucha marca en el dibujo. Porque una vez tenga el dibujo terminado, me va a interesar hacerlo o bien a boli o bien con acuarela. Entonces la acuarela, una vez que se pinta encima del lápiz, ya no se borra. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo que me interesa que el lápiz sea lo más suave posible para que no me deje mucha marca. Mis rotuladores negros favoritos son los rotuladores Micron. Y siempre los utilizo en tres groseres de punta distintos. Cuando quiero bordear por fuera, utilizo siempre el 01 o 03. Y si quiero añadir detalles dentro de las flores, siempre, siempre, siempre el 005, que me permite crear detalles desde la base hasta el medio de la flor perfectos y con un toque realista increíble. Añadir los detalles con un Micron muy fino es fundamental, ya que al tener la punta tan fina, no nos va a hacer mucho trazo y va a crear un sombreado precioso. Y además, la flor, como veis, una vez terminado el dibujo, se ve realmente realista. Queda con mucha sombra en la base y en la punta de la hoja y en el centro, que es donde incide la luz, queda perfecta. Queda con mucha sombra en la base y en el centro, que es donde incide la luz, queda perfecta. Queda con mucha sombra en la base. Es importante recordar que los detalles en las flores hay que hacerlos en el sentido del propio pétalo. Es decir, no podemos hacer detalles en contra de la forma natural de la flor. Una vez hecho esto, seguimos con la cuarela dorada, creando una continuidad con la portada anterior y con esta. Y ya tendríamos otra portada más terminada. ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente página que vamos a hacer es la de nuevos propósitos del año. Esta va a ser un poco más distinta a las dos anteriores, para que veáis que se pueden incorporar diferentes elementos. Y vamos a empezar con unas flores de acuarela, que para utilizarlas en estas libretas es importante que la carga de agua no sea muy grande, ya que al final, si no, la hoja se va a arrugar demasiado y se va a estropear. Y aunque sí que es cierto que la hoja tiende a arrugarse porque no es del gramaje necesario para utilizar acuarelas y sí que transparenta un poco, yo lo que hago es que utilizo una página así y una página no cuando hago este tipo de dibujos o cuando utilizo este tipo de materiales y lo que hago es que después lo aprovecho, las páginas que no estoy utilizando para dibujar, para tomar apuntes o diferentes notas sobre algún tema que me interese. Lo que va a ser realmente especial esta página va a ser este recorte de libro en francés, que he cortado de manera irregular, he entintado los bordes con una Distress Oxide en tono rosa y lo he pegado a mi página de Bullet Journal con dos trozos de washi tape. Encima de ello, un motivo botánico que simplemente he dibujado con un micrón negro añadiendo diferentes detalles para que tenga un poco más de protagonismo. Nada más, la página de propósitos ya quedaría terminada. Gracias. 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 Como veis yo lo separo en dos es decir hago dos registros futuros uno de enero a junio y otro de julio a diciembre para así tener más espacio para poder apuntar todos los eventos y acontecimientos que me puedan ir surgiendo a lo largo del año. Gracias. 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 I y es que como os decía el registro futuro es importante por que el método bullet journal se creó con idea de hacer las tareas día a día como mucho tenerlas programadas en una semana. Entonces, yo si voy haciendo de semana a semana, me será bastante más difícil llevar una organización, si tengo que recordar algo en enero que tengo que hacer en noviembre. De esa manera, teniendo el registro futuro ya iré directamente al mes de noviembre y lo tendré apuntado para cuando realice las tareas de noviembre ya poder apuntar cuáles son las que tengo pendientes en el registro futuro y cuáles son las que me van surgiendo a lo largo del día, del mes o de la semana. Una vez finalizada la segunda parte de mi registro futuro, ya tendría mi bullet listo para el año 2020. Os recuerdo también que no os perdéis ningún vídeo sobre bullet journal ya que mes a mes iré compartiendo cómo creo y decoro todos los meses en mi bullet journal. También deciros que tenéis un montón de links en la cajita de información de todos los productos que estoy mencionando en este vídeo y nada más espero que os haya gustado y que os haya inspirado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!